Conoce esta selección de imágenes del artista Mauro Gouli que realizó en las calles de Sao Paulo, en esta podemos observar algunos dibujos de esqueletos sobre las paredes y sobre cuadernos que utiliza como principal registro de su inspiración. Si bien tiene un toque maquiavélico, desbordan creatividad y pasión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.